Le damos la bienvenida, doctor. Coméntenos, por favor, ¿por qué es tan importante el uso del barbijo y algo que mucha gente todavía no acepta? Un saludo cordial a toda la audiencia del Mañanero de la Red 1. Bueno, en efecto, cobra gran importancia porque a pesar de que evidentemente la vacunación a nivel mundial ha ido avanzando, todavía la vacuna nos protege de no contagiarnos. Entonces, en ese sentido, igualmente que estemos vacunados o no, debemos seguir utilizando este medio de barrera para evitar contagios. Y obviamente es un medio de bioseguridad que a la fecha se sigue recomendando a nivel de lo que es los países y también lógicamente nuestro país. En realidad entra dentro del hábito ya que las personas tienen que poner, al igual que ese lavado de manos antes y después de entrar al baño. Entonces, es un hábito que tiene que ir educándose a la población. Y obviamente los mitos de eso de que no deja respirar o que interfiere en la respiración y en la oxigenación han caído ya por su propio peso debido a estudios también en los cuales las partículas de oxígeno tranquilamente atraviesan el barbijo, no así el virus, ya que el virus necesita un vehículo, en este caso alguna gotita de flujo para poder atravesarlo. Entonces, en ese sentido, que los pacientes en realidad lleguen a respirar el próximo bien de carbono, entonces han ido cayendo por su propio peso y obviamente es necesario insertarlo en el hábito que ya tiene que tener la población de utilizar este importante medio de barrera para evitar no solamente el COVID sino cualquier enfermedad de transmisión por vía respiratoria. Nosotros habíamos sido críticos en ese aspecto en el último COE y de hecho que la normativa tampoco puede quedarse en el papel. En ese sentido, habíamos criticado la falta de control que ha habido por parte de las autoridades en este sentido del gobierno municipal. De todas formas, yo creo que pasa por profundizar más lo que es la promoción del uso del barbijo y obviamente ingresar por varios medios de socialización. En este caso, puede ser radio, prensa, televisión y las redes sociales, que es importante también concientizar y profundizar este hábito del uso del barbijo a través del idioma nativo, que también es importante ya que en el área rural prácticamente la gente no está acostumbrada a utilizar este elemento de barrera. Doctor, le agradecemos mucho por este contacto, por esta reflexión también que hacemos, por supuesto, haciendo el llamado a la población que nos está viendo en general para ser más responsables y antes era tan caro, ¿no?, adquirir un barbijo, costaba hasta 30, 35 bolivianos, pero ahora con 50 centavos realmente podemos salvar nuestra vida y de los demás. Le agradezco mucho por este contacto. Me agradezco, soy yo, Susi, y un saludo para toda la población. Muy buenos días.